Hola, ¿qué tal? Te saluda Susana Ortega desde Delicias Chihuahua, México. Es un gusto para mí invitarte este miércoles 26 de mayo a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a nuestra sesión Activa Tus Ingresos Nocturno. Me tocará compartir contigo mi historia, cómo este proyecto de Actis ha cambiado mi vida y cómo me permite generar excelentes ingresos desde mi hogar, trabajando desde mi casa. Tenemos una cita este miércoles, no te lo pierdas. ¡Gracias!